Ubicamos nuevamente a la teleaudiencia del programa en el Teatro Oficial Juan de Vera. Retoños, un ciclo que se ha iniciado recientemente. Y crecen voladiantes para eternizar. Ellos son las semillas y llevan tallados a frente. Con el objetivo de visibilizar a una naciente camada de jóvenes creadores e intérpretes chamameseros, el Teatro Oficial Juan de Vera lanzó un nuevo ciclo al cual tituló Retoños, cuyo primer show se concretó el 28 de abril, oportunidad en la que se presentó Raíz y Vera. Y ya está, tí, peregrino de la esperanza. Y escondido entre los esteros por lo que te corte manzó el papel. Lugar revuelo que en otros tiempos sintió la marea de Metro. Un canillo monsieur my dear, una marcha cual una flor en el rijo, Un paisaje del cielo refleja las aguas del gran Paraná, Mayaná, caballón que va flotando así. Chamamé, una acordeón arroncadora en la bailarita. Retoños es un espectáculo escénico musical audiovisual realizado por jóvenes artistas protagonistas de los videoclips presentados en la última fiesta nacional del Chamamé, que ambientados en los esteros de Liberá cuentan con una excelencia en imágenes repletas de belleza natural. Yo, que te quiero tanto, no voy a lamentar tu ausencia, no cruces la alcantarilla detrás de algún resplandor. Cristo de las redes no nos aborre. Esta apuesta tuvo como objetivo subir escena a noveles exponentes del género y llevar al público asistente a emprender un viaje audiovisual por uno de los paisajes más vivos del mundo, los esteros de Liberá. Algunos de los intérpretes fueron Cecilia Vila, Juliana Gallipoliti, Guido Encinas, Franco Perroni, Sergio Sosa y Pedro Antonio del Prado. Agradecemos la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!